Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo comprobar tu nómina por internet en tu página Soriana, muy sencillo, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Una de las cadenas de supermercados más grandes y populares en México es Soriana, esta es una compañía que ofrece una gran variedad y cantidad de productos para sus clientes, teniendo como objetivo principal brindar la mejor experiencia de compra para las personas. Actualmente esta empresa de origen mexicano posee más de 100.000 empleados, los cuales obtienen varios beneficios significativos por parte de la organización, uno de ellos es que pueden visualizar su nómina de trabajo por internet a través de la página web de Soriana, en ella los trabajadores podrán ver su historial laboral, sus cargos, sus datos personales, sus pagos y muchos datos más. Este sitio destinado hacia los empleados de la compañía es de fácil acceso, por lo que les tomará algunos minutos entrar a él y chequear sus situaciones actuales. Para poder comprobar la nómina en Soriana hay que ingresar primeramente a su plataforma oficial y presionar en entrar o en la opción regístrate. En dicho apartado se deberá iniciar sesión, si no se posee una cuenta hay que crear una, es importante ingresar todos los datos que soliciten y sobre todo que sean reales, ahora una vez se haya creado hay que buscar y seleccionar la opción checar mi nómina en la página, allí se podrá consultar el sueldo y otros detalles más que resultan relevantes. Es necesario destacar que para poder ingresar a este apartado hay que cumplir con una serie de requisitos en el registro, los cuales consisten en aportar el número del documento nacional de identidad, el correo electrónico y la actividad laboral. Aparte es fundamental acceder al sitio oficial de Soriana para no entregar datos personales a otras páginas que podrían utilizarlos de manera maligna, de esta manera se podrán visualizar estos trámites y demás documentos en dicha compañía. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.